No puedo más con esta cruz, no puedo, mi Cristo, no puedo, ayúdame. Mi buen Señor, si tú me abandonas, perdida estoy, si tú me abandonas, perdida estoy. No puedo más con esta cruz, no puedo, ayúdame. No puedo más con esta cruz, no puedo, ayúdame. No puedo más con esta cruz, no puedo más con esta cruz, no puedo más con esta cruz. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo